La unión hace la fuerza, así lo corrobora UP4, la asociación que agrupa a las cuatro universidades politécnicas de España, Cataluña, Madrid, Cartagena y Valencia. La UPV ha acogido una reunión de los diferentes grupos sectoriales con un objetivo. Preparar un mensaje hacia el Ministerio, un nuevo equipo, porque hay un nuevo ministro, nueva directora de la ANECA, se ha ratificado el secretario general de universidades, sobre aquellos temas que a las politécnicas más nos preocupan y ocupan. Quieren trasladar un mensaje fuerte y unido en materia de docencia, alumnado, doctorados industriales y transferencia de tecnología, entre otros asuntos. Entre los logros conseguidos por UP4 están en proceso de aprobación los itinerarios sucesivos. Permiten que el alumnado de algunas titulaciones, tras aprobar 180 créditos, pueda acceder al máster. Y a la espera de tramitación parlamentaria está otra iniciativa de esta asociación de universidades, los grados abiertos. La posibilidad de que un alumno entre a cursar asignaturas de forma abierta y hasta que no supera 90 créditos no elige el título que va a salir. La reunión ha finalizado con la sesión plenaria donde se han presentado las conclusiones de las once sectoriales reunidas.